Morir en Buenos Aires Guardaré mensamente las cosas de vivir Mi pequeña poesía de adioses y de malas Mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín Me pondré por los hombros del abrigo toda el alma Mi penúltimo whisky quedará sin beber Guardaré mensamente mi muerte enamorada Yo estaré muerto en un punto cuando sea la sed Hoy que Dios me deja desviar A mí olvidaré, oh santa fe Sé que en nuestra esquina vos ya estás Toda de tristezas de los pies Abrázame fuerte que por dentro Oigo muertes, viejas muertes Agrediendo a lo que amé Alma mía Vamos yendo Llega el día Moriré en Buenos Aires Será de madrugada Que es la hora en que mueren los que saben morir Flotará en mi silencio la mufa perfumada De aquel beso que nunca yo te pude decir Andaré tantas cuadras y allá en la plaza Francia Como sombras jugadas de un cansado valente Repitiendo tu nombre por una calle blanca Se me irán los recuerdos en puntitas de pie Moriré en Buenos Aires Será de madrugada Guardaré manzamenta Las cosas de vivir Mi pequeña poesía De adioses y de vanas Mi tabaco, mi tango Mi puñado de esplín Me pondré por los hombros Y abrigo toda el alba Mi penúltimo cuistín Quedará sin beber Guardaré manzamenta Mi muerte enamorada Yo estaré muerto en punto Cuando sean las seis Cuando sean las seis Cuando sean las seis Cuando sean las seis Te amo, primo Te amo De que se me atreve Pues, que se me atreve